¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Isis y creo que este chismecito amerita una bebida coqueta. Les platico que hoy salí a hacer unas diligencias, unas entregas y unas cosas que tenía pendientes en la calle. Y aproveché para pasar a Walmart a hacer el video de recorrido y de novedades para el día de mañana. Ya saben, optimizando lo más que puede el tiempo y las actividades. Y sobre todo, como les había comentado, estoy buscando días y horarios donde prácticamente no haya gente en el súper para poder tomar el mayor número de fotografías y algunos clips en el súper. Ahora también están recomendando en el súper que intentes no hablar mucho, entonces seguiremos haciendo voz en off y pequeños clips combinado con fotografías, etc. Pero bueno, ese no es como el chismecito de hoy. La cosa es que les quiero enseñar algo a manera de flash informativo. Son dos cosas específicamente las que les quiero mostrar para que si a ustedes les gustan y les llaman la atención, tengan a la mano el código que les voy a dejar y vean si lo pueden conseguir. Espero que si sea, si les gusta la papelería, estoy segurísima que esto que les voy a mostrar les va a fascinar. Y si ustedes son como Isis, no les estoy diciendo que lo sean, pero si ustedes son como Isis, para que tengan al ojo estas bebidas porque están a un excelente precio. Menos de 50 pesos, entonces para que estén muy atentas. Y bueno, aquí yo me estoy tomando una bebida el lunes, pero no importa. Salud. Bueno, pues vamos a empezar porque soy más chisme que otra cosa. Lo que les quiero mostrar me tiene sumamente emocionada. Y es esta set de notas o esta libreta de notas, Sticky Notes, que tiene aquí un lindo corazón que hice love. Y espero que si ustedes no lo han visto y ahorita que lo abran se emocionen igual que yo. Viene aquí sellado con un circulito de pegatina. Y lo abrimos y quiero que vean que chulada. Lamento que no tengamos luz natural porque ya es un poco tarde, pero no quería que pasara más tiempo para que les mostrara esto. Porque estoy segura que a muchos les va a encantar, entonces para que estén bien atentas a ver si lo pueden conseguir. Es una libretita que trae Sticky Notes o Post-its o notitas adhesivas. Y del otro lado tiene calcomanías o stickers, como ustedes lo conozcan. La verdad es que me fascinó, me encantó, me volvió loca. Vamos a abrirlo porque tengo la curiosidad, si es que todas las notitas tienen la cinta dorada. Ahí se puede ver que por lo menos las primeras lo tienen. No estoy muy segura, la verdad es que, pero hechos en eso sí, no suele... Bueno, digamos que solo le pone más coquetamente a la primera la cinta dorada y a las demás ya no. Y bueno, sí, los demás stickers del otro lado tienen foil. Me parece que así se dice, esta como textura o este acabado en dorado. Déjenme lo saco para que lo veamos más a detalle y descubramos si es que tiene o no cintita dorada lo demás. Bueno, pues ya le quité el celofán y... No, no tiene cintita dorada las demás. La verdad es que estaba más creyente de que no iba a tener de que tenía. Me gustaría conservar siempre la primera con lo dorado. Entonces, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Para... es que no sé. A ver, vamos a checar. Pues ya que... Todo sea por el bien de la ciencia de papelería. Vamos a ver qué tal pegan. La verdad es que se siente bastante bien el pegamento. Y lo que quiero ver es si puedo estar como reacomodando la primera que tiene el dorado hasta encima. Y bueno, por lo menos en esta primera ocasión sí funcionó. Miren. Ya se pegó. Y esta a ver qué tal pega. Déjenme lo hago aquí en el celofán. Se siente bastante bien el pegamento. Sí, la verdad es que está bastante bien. Lo tiene aproximadamente a esta altura el pegamento. Queda muy, muy lindo. Y tiene pues tres de este tamaño que es un círculo en color menta. Aquí se ve más azul de lo que es. Les digo que lamento que no tengamos luz natural para que se aprecien mejor los colores. Y son dos diferentes... Son dos diferentes colores de corazón. Un rosa más claro que el otro. Tenemos dos banners o dos tipo etiquetas. De este lado también en color menta y el otro es en rosa. Tampoco tienen la cinta dorada. En esta me decepciona más porque sinceramente luce muchísimo más con la cinta dorada. Pero bueno. La verdad es que 18.90 y esta chulada yo quedé fascinada. Y ya por último es este en rectangular. ¿O qué forma es esta? Yo sí le veo forma de rectángulo. Y bueno, esto es lo que incluye. De este lado vamos detenidamente a los stickers. Y la verdad es que hago tan detenidamente este video porque sé que muchas de ustedes disfrutan al igual que yo de estas cositas. Y entienden mi emoción. Miren, la primera que vemos vamos a empezar de derecha a izquierda. Pues ustedes van a ir viendo, ¿no? Nada más es ahora sí como para que se emocionen junto conmigo. Es una barra de chocolate. Tenemos un helado, un perfume, un foquito, una fresa, un globo, un panquecito, o una, es este, un celular. ¿Será eso? Tenemos también un letrerito que dice Love It. You all, ¿saben que son diferentes? No, es la misma. Esta es la misma. Toda completa. You are love it. Y luego tenemos una taza de café con el foil dorado que está increíble. Un buzón, una llave, un corazón, una flor. Este otro banner sobre... Tenemos aquí un beso, una llave, dos candados. Be Wonder. Yo creo que obviamente esto es de la colección Be Wonder. Una carcomanía que dice Love. Este Gold. Unos lentes, corazones, este calendario. Cuatro flechitas diferentes. Happiness. Y aquí como una burbuja de un corazón, otro panquecito. Esto es lo que incluye este set de papelería. Por los 19 pesos, la verdad es que a mí en lo personal me parece muy bien. Estos sets de papelería no son nada baratos regularmente. Entonces, pues yo en lo particular, muy emocionada. Ustedes lo cierran. Y por aquí tiene un buzóncito. Está muy lindo y tiene un tamaño ideal para muchos planners. Entonces, se puede hacer la perforación y adaptarse a su planner. Entonces, uff. Bueno, a mí me encanta. Dice mi hijo y dirían los españoles. Me flipa. Vamos a poner por aquí este corazón para después poderlo reanudar. Y les voy a dejar aquí la imagen para que ustedes puedan hacer screenshot. Y también les dejo ahorita la fotografía para que puedan preguntar en sus prichos. Muchas veces y la verdad es que, pues, los chicos que trabajan o las chicas no saben bien que va a llegar. Y es muy fácil enseñarles el código y que ellos les digan si este artículo va a llegar o no va a llegar, si está o no está. Y bueno, les enseño otra cosita que compré y es esta toallita que la verdad me pareció muy bien. Oigan, no les he dicho dónde lo compré ahorita en este instante, les digo. Esta toallita que me encantó, me costó 23 pesos, 22.90 para el baño. Porque tengo la de hojitas que les enseñé en un video de organizando el baño con prichos. Pero necesito como lavarla y poner otra obviamente más con este lavado frecuente de manos. Yo no entiendo por qué mis hijos, por más que les inculco el lavado de manos correcta, yo veo que la toallita pues sí ya de repente va quedando media grisecilla. Entonces hay que estarla cambiando constantemente. Y por ahora solo tenía esa. Y bueno, ahora tenemos esta que tiene estas líneas en azul clarito. Aquí se ven en video mucho más fuerte de lo que son. Y como les decía ya por último, aunque tengo planeado un video de compras de lo que adquirí el día de hoy, me parece que nada es como relativamente tan urgente o como flash informativo como lo que les mostré. Y ya como les estaba platicando, estoy pasando constantemente por este pasillo para ver si voy encontrando algunos tesoros. Y este fue uno de ellos. El día de hoy conseguí estas botellas. Con un súper, súper, súper precio. La verdad es que me fascinó. No las he probado, solamente compré dos. Espero que si están muy ricas, pues no me arrepienta de no haberme traído dos porque el precio está espectacular. No sé si ustedes ya las han probado. Pero están muy, muy buenas de precio. Y la verdad es que su estética es muy bonita. Y entonces les digo, menos de 50 pesos. Está increíble. Increíble, increíble. Es uno blanco y uno, pues rosado. Y eso era todo. La verdad es que esto lo tenía planeado pues para el video de compras y mañana video recorrido. Pero pues yo sé que muchas de ustedes son al igual que yo fans de la papelería bonita. Entonces les quería mostrar esto que seguramente va a volar. Y yo de sobre todo corazón les mando polvos de hada, caza oferta y caza cosas bonitas de plichos para que lo puedan conseguir. Espero que ustedes estén brindando conmigo con un cafecito, con un té o con una bebida coqueta y feliz como yo. Sean o no como Isis. Y bueno, pues eso es todo por este video. Mañana les subo el video recorrido. Y pues sí. Ya me voy a poner a hacer unas cosas. Les platico rapidísimo ya las que se quedan al chismecito. Que en mis diligencias de hoy y en los recorridos que hice hoy, fui a Bodega Horrera Santa Lucía y conseguí dos trastes de peltre para mi estufa nueva, la que les subí ahí en el video. Ay, perdón, les empuje, que es de inducción. El peltre funciona y ustedes saben que a mí el peltre me agrada estéticamente. No funciona para hacer todas las comidas. La verdad es que como lo antiadherente es lo idóneo para muchas cosas, como para hacer crepas, para hacer huevitos estrellados. Cuando no tienes teflón tienes que medir muy bien las temperaturas, cosa que a mí en lo particular no me preocupa, pero sí por mis hijos y es que aprenden próximamente a utilizar esta estufa. Pero bueno, mientras puedo comprar la batería que quiero, que es de acero inoxidable con recubrimiento antiadherente, pues me traje dos ollitas de peltre que conseguí ahí en Bodega Horrera. Mañana se las muestro o paso mañana en videito de compras, porque esto no urge, son cosas que están ahí de línea en Walmart, no hay peltre. Déjenmele tomar, es que les digo ya, aquí a quién se quedó el chismecito. En Walmart no hay peltre, pero ahí en la bodega Horrera sí ya había cositas bonitas. Y les digo, me compré un sartén y me compré una ollita. Entonces ya llegando a la casa lo primero que hice fue ponerles agua para ver si funcionaba o no, porque la misma estufa te marca si ese traste es apto o no. Pero le quiero agradecer mucho a las que me dejaron sus comentarios al respecto, que también comparten una estufa. Sí, que tienen una estufa de esta manera y que me dejaron sus tips y les agradezco infinitamente. Y una de las chicas me comentaba que anda cargando un imán, entonces pues creo que voy a hacer lo mismo. Aunque les digo, la verdad es que tengo muchas ganas de comprarme esa batería de acero inoxidable con antiadherente por dentro. Pero bueno, si tiene que ser, será y espero pues se me dé la oportunidad próximamente. Porque pues no es tan económica como a mí me gustaría, pero bueno, mientras vamos a ir utilizando esas y estoy contenta pues porque yo no tenía trastes o ollitas aquí en la casa y ahora ya tenemos esas. Pero eso ya se los mostraré mañana. Muchas gracias por quedarse a este chismecito de la última hora porque, ay, tenía como ganas de platicar eso con alguien. Porque aquí en la casa pues sí, lo compramos y todo, pero ya no pasa mayor es la emoción y yo sé que muchas de ustedes me van a comprender que pues tenemos algo y lo queremos ya utilizar. Y por ahora solo tenía la olla express que de hecho ocupó mucho en el trabajo y un inserto que es un cuadrito de acero inoxidable que ni siquiera es para estufa, pero funciona en la estufa. Y era lo único que podía utilizar hasta el momento, entonces ahora ya voy a hacer ahorita frijoles, rebritos, estoy bien emocionada. Ya saben, yo me emociono de todo. Y bueno, pues también estaba emocionada por llegar a platicarles sobre esta compra y esperando que ustedes lo puedan conseguir porque estoy segurísima que a muchas les va a encantar. Y bueno, también estas bebidas, felices, que están a súper, súper, súper buen precio. Pásenlas por verificador, en verdad es que no se van a arrepentir. Y bueno, ya la toallita que es de línea o no sé si de línea, pero no está de descuento, más sin embargo sí me pareció de muy buen precio. Y pues también por platicar un rato con ustedes, aunque no me contestan en el momento, ya después las leo y se siente un gran confort. Así que hoy tenemos dos videos, si no han visto el otro, pues es un vlog. Y pues ahora sí me despido porque si no ya saben que me extiendo y yo puedo estar a hable y hable y hable y hable y hable. Entonces ya me voy a hacer los frijolitos rebritos en mi nueva, en mi nuevo sartén de peltre que es azul. Les digo que se los enseño en el videito de compras, ya más a detalle para que vean cómo funciona. Bueno, pero bueno, pues por ahora ya me despido. Salud, espero que ustedes estén tomando un cafecito. Ay, qué rico, o algo parecido a lo mío. Y estos vasos, ¿se acuerdan? También los compré en Walmart. Costaron 35, creo, súper baratos y están tan hermosos. Bueno, pues así es como ya terminamos este video. No se olviden que las quiero y los quiero mucho, mucho. Gracias por ser parte de mi vida, por ser parte del canal. No se olviden que tenemos redes sociales, tenemos un grupo en Facebook que es de ustedes y mío, que se llama Estilo Low Cost. Está el enlace en la cajita de información. Tengo Instagram, tengo Facebook también aparte del grupo y tenemos TikTok. Entonces por ahí ya nos vemos. Besos mil. Bye.